¡Suscríbete al canal! ¿Saben dónde dejé mi peluca? ¡Dios mío! ¡Esperen un poco! ¡Mi sombrero! ¿Alguien lo tomó? ¿Listos? Tercera llamada, tercera, comenzamos Entre bambalinas, un espacio diferente para todos aquellos que gustan de la escena teatral Puede, puede Muchas gracias por esto A ver, ¿qué ibas a decir? Es que de poder puedo, claro que puedo El punto es que el problema es este sistema que de repente se puede ir Y que me daría mucha pena que se quedaran solos los invitados ¿No? Sin señal, porque yo me voy Y el internet se va Ese es mi agobio Que no sé si los actores dirían Seguimos en la entrevista, no platicamos, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos hacerlo alguna vez? Para ver qué hacen nuestros invitados Mira, lo bueno es que internet no tiene palabra de honor y todo el mundo lo sabe O sea que eso puede pasar en cualquier momento y no es tu culpa, mi culpa, ni de nadie Entonces, bueno, pues aquí andamos, muy contentos hoy otra vez, con calor Yo veo nublado, espero que llueva Porque de verdad, este, nos hace falta agüita por estas, por estos lares Para que refresque un poco, es la Ciudad de México La semana pasada estuvimos a 34, 2 No, es de no creerse, es de no creerse que esta ciudad haga tanto, tanto calor La verdad ¿No crees sin duda? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo Debería de haber como más Yo soy más templadita, más de este estilo Que está más, ¿no? Con nubecitas Pero tanto calor, no Yo no Y mira, tanto sí que tanto calor Que ando con un bicho por ahí Medio feo Pero bueno Vivimos todavía Seguimos aquí viviendo Bueno, pues corta el bicho Así como al novio Y da lo mismo Y ya, ¿verdad? Oye, no ha llegado nuestro invitado Ando justamente tratando de arrastrar a nuestro invitado Porque no ha llegado Bueno, ya no debe de tardar No, lo que decimos El internet no tiene palabra de honor Entonces luego no se pueden conectar O algo pasa Y este, en fin Pues yo ahora sí no te puedo comentar nada del teatro Porque no he ido Porque no nada de nada Pero bueno, sí les puedo decir Que vengan a ver La Casa por la Ventana A partir del primer viernes de junio Durante los cuatro viernes de junio Voy a estar ahí Trabajando como Don Alonso En La Casa por la Ventana Hago un personaje bien interesante Que me ha retado de alguna manera Porque tengo que hacer Como un anciano con Alzheimer Y estoy el 80% de la obra en escena Entonces no se crean que es nada más dormirme Porque tengo que estar vivito y coleando Pero este Pero ha sido todo un reto, la verdad Como interpretar a alguien con Alzheimer Que sabemos que es una enfermedad horrorosa Este Y que cada día está más de moda, ¿no? Cada día sé yo de más gente Que tiene esta enfermedad Y la verdad me parece una enfermedad Este Muy fea Muy, muy fea Sobre todo porque Dejas de conocer Dejas de reconocer Dejas de saber hasta quién eres ¿No? Creo que para el enfermo Cuando ya está aguda la enfermedad No es tan grave Porque ya ni se entera De la vida Ni de nada Ahí está Vegetando de alguna manera No sé si En sus cabecitas Traigan alguna Alguna tormenta O alguna cosa así No lo sé Digo la verdad Pero es Es de Es de enfermedad ¿No? Y Bueno, a mí me gusta mucho esta obra Que La casa por la ventana Porque Es Además de ser un reto Es El jefe de la familia Y De alguna manera Quiere seguir Conectados No controlando Pero conectado Con la familia Y enterado De lo que pasa Con sus nietos E hijos Exacto Pues sí Y yo sí quiero hablarles De una obra hermosa Bella Encantadora Que se llama El Pozo de los Mil Demonios Tuve la fortuna De ir este fin de semana A verlo Está en el teatro En el teatro helénico Estará ¿En qué? En el teatro helénico En el helénico Y va a estar hasta el 5 de mayo Es una Obra En la cual Podemos saber Podemos ver justamente Cómo hay una tradición A partir del agua Cómo hay un demonio Cómo lleva a una niña A ese mundo De los demonios Pero la forma En que está Representada Es hermosa La escenografía Que es por medio De cuestiones virtuales Es encantadora Te mete a otro mundo Completamente diferente Creo que es Una puesta en escena Para las jóvenes audiencias Que vale mucho 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 la pena Ir a verla Porque está Hermosa Me encantó Desde el inicio Hasta el final Y mira que ya iba enferma Para ese entonces Iba como bastante mal Pero Aguanté perfectamente Porque es una cosa maravillosa Entonces sí pueden irla a verla Sábados y domingos A la una de la tarde Y bueno Puede ser a partir De los siete años Pueden llevar a sus chaparritos Esta sí está bien clasificada No como otra Esto sí es para niños Esto sí es para niños No para adolescentes Bueno sí para niños Adolescentes y adultos No obviamente Porque me tocó ver Otra puesta en escena Para cómo Cote dije que se llamaba Cote Que se llamaba Ah no me acuerdo El extraño caso Del señor Morton Y el extraño caso Del señor Morton Este El insólito caso Del señor Morton Se encuentra Dando funciones En el teatro Del bosque Julio Castillo Ok Estará hasta el 12 de mayo Y están los jueves Y viernes A las 8 de la noche Ah espera Y los sábados Y domingos A las 7 Y los domingos A las 8 Después les vuelvo a hablar Sobre esta obra Que si la clasificación No es la correcta Que son de 14 años No es la clasificación Y le damos la bienvenida A Héctor Aso Que es Héctor López Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Muy bien Hola Héctor Muy bien Gracias Y él nos viene a hablar Sobre Héctor Aso Y Paulino Platícanos ¿De qué va esta obra? Claro Pues bueno Primero que nada Es un espectáculo clown Es una dupla de payasos Montada por el maestro Jesús Díaz Uno de los grandes O de los muchos exponentes De clown En México Y pues bueno Héctor Aso y Paulino Es un espectáculo clown Donde dos amigos A pesar de tener ciertas diferencias Y diferencias Me refiero a que a cada quien Le apasiona algo Que podría parecer contrario Es decir A Héctor Aso Le gusta el mundo del arte Le gusta cantar Le gusta todo lo que tenga que ver Con el escenario Y a Paulino Le gusta el fútbol Entonces El valor de la amistad Es el hilo conductor De este espectáculo Donde A través de esta técnica Tan noble Hacen reír al unísono A chicos y grandes En este espectáculo Que además tiene dos versiones El sábado A las 8.45 En el Foro Shakespeare Tenemos una versión Que va más para adultos Y con más para adultos No quiere decir Que haya una cuestión De doble sentido O de algo Que no pudieran ver Los niños Solo que por el horario Armamos una función Circense Donde podrán encontrar Números como el látigo Como equilibrismo Como actos circenses Que conllevan riesgo En el escenario Para que entonces Nuestro espectador Este al filo De la butaca Y los domingos A las 6 de la tarde Es una versión 100% familiar Donde igual reiremos Al unísono Tanto artistas Como público Entonces Héctorazo Y Pauliño Prácticamente se resume A irse a divertir Un rato A hablar del valor De la amistad Del trabajo en equipo Y de aceptarnos Tal y como somos ¿Y como clon Te aceptas como eres? Sí, de hecho Bueno, yo me llamo Héctor Pero mi personaje Se llama Héctorazo Porque es como Una especie De alter ego Donde En este laboratorio De clown Que imparte El maestro Jesús Díaz A lo largo De 7, 8 años Hemos construido Una serie de números Donde a partir De nosotros De nuestra personalidad Construimos Esta máscara Clown Entonces Pues nos hemos tenido Que ir aceptando Ha sido un proceso largo Oye Están tomando Un tema Que es complejo De alguna manera O sea La gente que le va al fútbol Y no porque sea del fútbol O al fútbol O al básquet O a lo que sea Junto con gente Que no Practica deportes O que se dedica a otra cosa Es muy difícil Llevar la fiesta En paz a veces ¿No? Pues justamente De eso habla El espectáculo ¿No? Donde Estos Estos dos Pasiones Que nos mueven Como personajes Pareciera que se contraponen ¿No? Pareciera que justamente Podría haber ahí Un roce Pero nosotros A través de esto Lo hacemos convivir Y qué mejor que sea A través del humor Entonces Cada que participamos En algún número Jugamos Estas posibles Contradicciones Estos posibles roces Entre una y otra cosa Pero nosotros Desde el humor Blanco totalmente ¿Cómo es que se planea El espectáculo? Es decir ¿Cómo lo fueron Ustedes haciendo Las consecuencias O cómo es que Lo fueron armando? Pues Hay un taller Permanente de clown Que imparte el maestro Donde Del cual somos parte Desde hace siete años Y es un laboratorio ¿Me repíteme el nombre Por favor? ¿Mandé? Repíteme el nombre Del maestro Por favor Jesús Díaz Gracias Mejor conocido Como Chucho Lavadero Ok Perfecto Él fundó La sensacional Orquesta Lavadero Un grupo de clown musical Entonces Él es el director Del espectáculo Y el creador También Este Después de este laboratorio O más bien No después Durante este laboratorio Empezamos a tener Creaciones propias A partir de Dramaturgias Que nosotros Fuimos proponiendo Algunas Ideas originales Del maestro Y otros números clásicos Que fueron dirigidos Por él Llevados a la escena A través de estas Personalidades De estos personajes Entonces Llegó un momento En el que Después de pandemia El maestro dijo Hay que montar una dupla clown Inténtenlo ustedes Vamos a probar Y la verdad es que fue un éxito Nuestra primera función Ayer cumplimos un año De haber estrenado El 24 de abril Del año pasado Tuvimos nuestra primera función Y nos fue muy muy bien Y a lo largo de este año Hemos tenido Muchas oportunidades Que gracias Al director Hemos tenido Pues mucha Visibilidad Es decir Nos invitaron Al Maratón Nacional De Teatro para Niñas y Niños Estuvimos Inaugurando El Encuentro Internacional De Clown Del Centro Cultural Helénico Y hemos tenido Un par de temporadas En la teatrería Y ahora tenemos Esta increíble temporada En el foro Shakespeare Que nos abre sus puertas Que además abre la puerta A esta técnica Circense A la cual el público En el foro Shakespeare No está acostumbrada Y hemos sido Muy bien recibidos Ay, qué maravilla ¿Qué es lo más difícil De hacer clown? ¿Qué es lo más difícil De hacer clown? Pues este Mira Nosotros tenemos Una serie de números Montados con una estructura Pero todo es improvisado Entonces Nosotros ya sabemos De qué habla el número Pero dependiendo A cómo vaya reaccionando El público Es lo que nosotros Vamos actuando Entonces yo creo Que lo más difícil Y a la vez divertido Y juguetón Es que terminamos De armar la dramaturgia En escena Ha habido momentos En los que el maestro Está Porque él ha sido También actor invitado Donde está en camerinos Y escucha al público Y dice No, cambiamos el orden El público viene así Y a la mera hora Cambiamos el número Cambiamos el nombre Y vamos actuando Otros números Para ir acompañando Al público En el viaje Que están llevando A partir de la risa De la sorpresa De todo esto Oye El viaje entiendo Entonces es como escenas Y dices La escena 1 5, 7, 22 No sé Y eso es lo que le das Y luego Dices No, estas no funcionan Y funcionan otras Es correcto Además de que esta versión Está planteada Con un espectáculo circense Porque además de haber clown También hay látigo Hay equilibrismo Hay magia Entonces Vamos llevando Al espectador Y a la espectadora Por un viaje Donde Si vemos Que ya hubo Mucho tiempo de humor Y entra algo en tensión Como el equilibrismo De que no se vaya a caer Pero a la vez te emociona O el látigo Que truena Y rompe el aire Este, sí Son números Con un hilo conductor Que hablan sobre la amistad Y todo el tiempo Hay humor ¿Se han equivocado Alguna vez En escena Pero que el público No se dio cuenta Pero que ustedes Supieron que se equivocaron? Todas las veces Todas las funciones Pasan Pero Algo muy noble Y muy hermoso Del clown Es que Trabajamos con la equivocación Es decir No es que yo entre Pensando que me voy A equivocar Sino que a la hora De improvisar Si surgen equivocaciones Jugamos con ellas Las acentuamos Las subrayamos Y las llevamos A más y a más Porque el fracaso De dos personajes Que son muy bobos Y que Chocan Se pelean Y que todo lo hacemos Con la técnica Que nos ha Compartido el maestro Las equivocaciones Créeme Que son El pan de cada día Entonces Los actores Que tienen problemas Para memorizar Sus textos Mejor deberían De hacer clown Si se O tropiezan Pues no importa ¿No? Pues mientras Lo sepan Llevar con la técnica Yo creo que sí Ok Ahora El equilibrismo Creo que uno Como público Y me ha tocado Ver espectáculos En el cual veo Que están haciendo Equilibrio Y realmente me agobio Y me pone En los nervios De punta ¿Cómo hacen ustedes Para no Para no equivocarse? Porque si bien Mencionas que en el clown Te puedes equivocar Y no hay problema Pero en el equilibrismo No porque puedes Tener un accidente ¿Qué tanto lo ensayan? ¿Qué tanto tiempo Dedican para ese Para ese espectáculo? Bueno Evidentemente Y evocando al circo Tal cual La carpa de circo Esos números Sí son 100% Precisos Ahí Gracias a Dios Nunca Nunca ha habido Una equivocación Ni con el látigo Ni con el equilibrismo Ni con ninguna De esas técnicas Que entran A veces Con los actores O actrices Invitados Porque Pues No nos ha pasado nunca Pero Se habla de un Entrenamiento De años El látigo Por ejemplo Ha habido personas Que dicen Es que suena Y el látigo Cuando rompe el aire Suena igual Que un disparo De pistola Y es muy impresionante Porque además Paola García Villegas Que es la artista Que lleva ese número Saca una rosa Y rompe justamente El botón A lo lejos Con el látigo Y luego pasa Alguien del público Y es una experta Que entonces Hay una parte Se los adelanto Donde se pone Le pide al público Que se ponga la rosa En la boca Y ahí le rompe Le quita el botón A la rosa Por supuesto Que hay A visibilidad Del público Un posible riesgo Y evidentemente Lo hay Pero son Somos Y son Evidentemente Quien hace Esos actos Unos profesionales Con muchos años De experiencia Donde Siempre es Tan perfecto Y tan preciso Pero por ejemplo Incluso a nivel producción En esos números No puede haber humo La luz Tiene que ser estratégica Para que puedan ver Absolutamente todo Y que no haya Ningún margen De error Oye Me llama la atención He conocido Algunas gentes Que hacen clown Pero lo hacen Ya para toda la vida Es algo Que tanto Te contagia O te Te da Que no quieres Hacer otra cosa No escuché Lo último Perdón Es algo Que tanto Te da Que no quieres Hacer otra cosa Nada más Quieres hacer clown El resto De tu vida Actoral Pues mira Yo también Hago teatro Y soy productor Pero sí Es una realidad Que eso Tiene el clown Y tiene que ver Yo creo Con que suceden Cosas muy bellas A diferencia Del teatro En el teatro De repente Uno puede hablar De ciertos temas Y puede tener Cierta distancia Con el público O cuando se habla Esto de la cuarta pared Y lo hermoso Del clown Es que en primera No hay cuarta pared Cuando llegas Vamos a convivir Cuando nos vamos a reír Nos vamos a reír Al unísono Y a veces Hay esta Desinformación Donde el payaso Estamos acostumbrados A que Los payasos Humillan Gente Nos reímos O se ríen A cuesta De humillar personas O de De manera De sátira De separarse De lo que causa Humor Lo increíble Y lo hermoso Del clown Es que El primero Que se equivoca Soy yo Y yo me río De lo que yo Me equivoco Y encima El público Se ve reflejado En mí Y todos reímos Al unísono Porque no hay Violencia En ese sentido Ok Ahora ¿Qué crees? Que el tiempo Nos ha agotado Un poco Entonces Tenemos a nuestro Siguiente invitado Por ahí Pero dinos ¿Qué días? Horarios Fechas Todo por favor Claro que sí Pues este Es nuestro último Fin de semana 27 y 28 de abril Les invitamos A que chicos Y grandes Sobre todo Los grandes Vayan a sacar A su niño interior Y que los chicos Vengan a divertirse Tal cual El sábado A las 8.45 De la noche Y el domingo A las 6 de la tarde En el foro Shakespeare En Zamora Número 7 Colonia Condesa Nuestras redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Son Los payasos Que le faltan A la luna Somos los creadores De este bonito espectáculo Les esperamos Y siempre hay sorpresas Muy bien Héctorazo Pues Muchas gracias Y mucha mierda Por supuesto Muchísimas gracias Y ojalá Les podamos ver por allá Para que nos ríamos Un ratito Claro que sí Cuídate Bye Hasta luego Y ahora tenemos Con nosotros A nuestra querida Michelle ¿Cómo estás? Bien contenta Ya me estoy convirtiendo De casa Tú eres de casa Por supuesto Aunque ya vi Que eres de casa Pero también De todos los noticiarios Y de todos Los que hablan De teatro Qué bárbara Cómo le haces Qué padre Por supuesto ¿No? Ay sí Ha sido un trabajal Pero bueno Ha sido un trabajal En equipo Qué bueno Oye ¿Cómo va la temporada? Llevas dos viernes ¿No? Apenas dos viernes Apenas dos viernes Este Pero bueno Es una temporada Muy corta Son ocho funciones Entonces nos quedan Seis funciones Nada más Indujas Tienes que ir Sí 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 Voy Pero bueno Nosotros estamos aquí hablando Sabemos de qué hablamos Pero quien nos escucha No sabe De qué hablan Y estamos hablando De Nahuel Olín Si lo dije bien Así es Ahora ¿Cómo surge el proyecto? Tienes que decirme ¿No? Ay mira Pues Ahí voy Nahuel Olín Memoria del Fuego Es un proyecto De la compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano Bajo la dirección De Francisco Hernández Y surge En una cosa De colaboración Muy bonita Porque Nahuel Olín Era un personaje Que yo quería ser Un personaje Que ya había leído Un personaje Que yo había perseguido Que ya había ido A la exposición Nahuel Olín Memoria Este Perdón Nahuel Olín Mirada infinita En el Munal En dos mil dieciocho Este Había leído Aponiato Que había leído Malvido Había leído A misma Nahuel Sus textos Y yo dije Yo la quiero hacer Este No se dieron Las circunstancias Para que la hiciera Antes Y de repente Me la propone Francisco Hernández Pero de una manera Muy mágica Fue el año pasado Yo estaba Estábamos preparando Otro personaje Y me dice Ya no es ese Vamos a hacer Nahuel Olín Y yo Nahuel Olín Pues yo me muero Por hacer Nahuel Olín Una mujer Que abrevo del cuerpo Una mujer Que empoderó Su cuerpo ¿No? Un cuerpo Que le pertenecía A una mujer Revolucionaria Que yo creo Que hace 100 años No No estábamos Preparados Para ella ¿No? Y por eso Hay tantos Estigmas Acerca de su vida Oye Michelle Cuéntanos Para nuestra audiencia ¿Quién es Nahuel Olín? Sí Nahuel Olín Nace el 8 de julio De 1893 Entonces Estamos hablando De que su vida Va a transcurrir Entre Entre 1893 Y 1978 Que muere Ella es escritora Es pintora Ella Dice la maestra Diana Malvido Ella crea Con lo que tenga La mano Tiene una pluma Escribe Tiene un pincel Pinta Tiene un piano Compone Es una mujer Multifacética Revolucionaria De un carácter Firme Y fuerte Que además Va a poner En el pensamiento Cosas bien diferentes Porque va a hablar Por ejemplo Ella es modelo Modelo de Diego Rivera De Antonio Garduño Fotografía Y va a decir La modelo es creadora Es creadora Junto con Con el pintor Con el fotógrafo Etcétera Entonces Porque ella está Trabajando Con el cuerpo Tiene una cierta pose Estudia la luz Estudia todo Estudia la ciencia También va a escribir Sobre la bomba atómica Sobre la teoría De la relatividad Sobre O sea Es una mujer Genial Que Que ya me imagino A mí me hubiera encantado Conocerla Haber enloquecido Al círculo De intelectuales De la época Y este Además bellísima Entonces Pues no sé Tenía muchísimas cualidades También Va A tener Arrebatos De amor Y Y locura Y pasión Como toda Artista Como toda artista Y va a estar Va a escribir Unas cartas Incendiarias Con Gerardo Murillo El doctor Ella Es hija De Manuel Mondragón Un general Del porfiriato Que es Un personaje Muy interesante Porque él Era artillero Y gracias a él Y sus cañones Repliega A los A los norteamericanos En su invasión ¿No? Entonces Él Después Después de eso Va a inventar Otras armas Se va a ir A una fábrica En Francia Va a estar Subvencionada A esa estancia En Francia Por el gobierno Porfirio Díaz Entonces La infancia De Nagui Va a pasar En Francia Y después Él va a venir Para acá Y va a participar De un momento Muy clave Que es la decena Trágica Él va a estar En contra Del gobierno De Madero Y va a estar A favor De Huerta Y va a estar En toda Esa Esa Ese momento De mucho De mucha Elgidez Entonces Va a quedar Después Va a quedar En el exilio Va a quedar Exiliado Un rato Él ya no Regresa a México Por No